Vente tú conmigo ¿Dónde yo te llevé? Tú viviremos hasta que la muerte nunca nos separe Pero si no quieres Si tú no eres mía no te lave nadie Ay, pero ¿dónde estás? Que ya no la veo y me vuelve el bebo Cuando haga el cuero Tú eres mi vida El aire que respiro La sangre de mis venas La luz con que camino Mira, mami chavo, mami chavo Mami chavo Una estrella blanca Llena a dar el día de amor y esperanza Y se fue perdiendo Porque cayó a la Era como un día brillará en tu alma Ay, pero ¿dónde estás? Que ya no la veo Y me vuelve el bebo Cuando haga el cuero Música Para mi vida El aire que respiro La sangre de mis venas La luz con que camino Ay, pero ¿dónde estás? Que ya no la veo Y me vuelve el bebo Cuando haga el cuero Ay, pero ¿dónde estás? Que ya no la veo Y me vuelve el bebo Cuando haga el cuero Ay, pero ¿dónde estás? Que ya no la veo Y me vuelve el bebo Cuando haga el cuero Ay, pero ¿dónde estás? Que ya no la veo Y me vuelve el bebo Cuando haga el cuero Gracias por ver el video